Hola a todos, antes de empezar este video recuerden que ahora también nos pueden visitar en nuestro nuevo canal El Alboroto de los Famosos Volumen 2 Donde tendremos todo lo que quieres saber de tus artistas favoritos con videos especiales Recuerda, el link está abajo en la descripción Los cambios de TV Azteca no paran y es que se anunció nuevo horario para el programa Al Extremo Que ahora se transmitirá a las 5 de la tarde Pero no solo el cambio de horario es la novedad Sino que ahora se rumora que Andrea Escalona regresaría a TV Azteca para tomar la sección de espectáculos extrema Pero lo que si no es un rumor y ya es todo un hecho Es que el cocinero Ramar Pérez aunque no ganó Masterchef Donde ganó mucha fama por sus buenos platillos Su imagen y hasta su polémica relación con otro participante Con quien se llegó a decir que tenían una relación homosexual que luego se desmintió Ramar supo como ganarse un hombre en los medios Y ahora fue el mismo quien a través de redes sociales Anunció su nueva sección oficial De la cual ya se transmitió la primera en Al Extremo Que llevará por nombre La Cocina Salvaje Su sección consiste en cocinar platillos en lugares extremos Y peligrosos dentro de la naturaleza Siendo una buena oportunidad para este cocinero Que formará parte de uno de los programas de Azteca Que pueden presumir de un rating bastante bueno Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!